5, 4, 3, 2, 1, ¡go, go, go, go! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! Después de una pandemia, retomar esto, la verdad que es súper divertido, es una aventura cada carrera. Tuvimos básicamente dos prácticas, nos subimos al bote a dar lo mejor de nosotros. Toda la vida remando y ahora retomando, pues la verdad que me hace muy feliz practicar este deporte, la verdad. Una carrera bastante competitiva, los rivales se prepararon bastante bien y bueno, a darle con todo para la próxima. Condiciones muy desafiantes, había bastante brisa, poco costando en las curvas, sin embargo enderezamos y alcanzamos mayores velocidades en la recta. Fue bien peleado esos primeros lugares y bueno, gracias a Dios quedamos en tercer lugar, así que pues aquí representando a la familia de Panamá Pacífico. Invitamos a toda la comunidad de Panamá Pacífico, la próxima carrera va a ser Dios Primero, el 11 de marzo, en Gamboa. Va a ser una carrera de aceleración, va a ser muy vistosa para que todo el público la disfrute. ¡Gracias!